Décimo aniversario del coro Opus David. Alcanzar esta constancia en jóvenes aficionados al arte implica escalar una muy empinada y escarpada pendiente para lograr tocar el cielo. Cada día que pasa al despertar me pregunto si un día jugarás y los niños del mañana en un jardín donde puedan cantar y sonreír sin que falten las rosas ni en las mil. Nos cantaremos las voces los niños y el planeta debemos salvar y verás y a la tierra le damos cariño sus frutos nos dan regalados con amor que no falten jamás los colores colores la vida la felicidad y verás si dejamos que crezcan las flores un jardín nuestro mundo será. Me pregunto si 10 años atrás te imaginaste frente a la coral que fundaste cuando eras apenas un adolescente? Por supuesto que nunca pensé que iba a llegar tan lejos tanto tiempo. Yo lo formé ahí para cumplir con los requisitos de la escuela y porque era lo que más me gustaba. Yo soy graduado en dirección coral y formo el coro pero mira cómo ha pasado el tiempo y se ha mantenido activo ha sido una parte importante de mi vida. Ok. Un poquito más fuerte por favor. Último. Deseo detenerme ahora en el papel del coro como escuela donde se han fraguado muchos jóvenes que aunque ya no están con ustedes sí formaron parte de la historia de la coral. Sí. Te hablaba al inicio que el coro surge con 21 niños pero se fueron incorporando fuimos haciendo captaciones fui llegando hasta otras escuelas y quiero que sepas que por el coro han pasado 144 integrantes. De ellos tengo el honor el privilegio de decir que el coro fue escuela también para que pasaran a la EVA a la escuela vocacional de arte siete de ellos pasaron pero no solo a la EVA sino al nivel medio también pasaron al lírico dos integrantes y actualmente hay un integrante que está en ELISA que está cursando sus estudios de canto lírico en ELISA tengo otra en la provincia de Bayamo en la escuela nacional de arte en actuación y tengo un alumno que es de mis fundadores cuando surgió el coro en el 2008 que está en Jamaica en estos momentos prestando servicios de trabajo por el centro de la música o sea esto me ha hecho sentir realizado ha sido muy lindo chicos vamos a pasar el estribillo de Por Amor ¿ya? vamos a tratar de hacer la voz natural redondito colocado su voz es vamos a cantar por el amor por la verdad ok esa voz es normal tú harías la tercera arriba vamos a hacer el contralto vamos a cantar por el amor por la verdad ok así el agente menor puede hacer es igual el que hizo el contralto hablemos de los comienzos ¿cómo es que se integran al coro? entramos desde niños yo entré en primer grado ya somos jóvenes llevamos 10 años yo llevo 8 o sea el coro ha sido una gran parte de mi vida me ha inspirado mucho nuestro profesor que exactamente para todos ha estado siempre ahí con nosotros es que él es más bien como otro muchacho para decirlo así es siempre jugando con nosotros y haciéndonos sentir bien o sea aunque empecemos desde niños es parte de nuestras vidas y todos queremos seguirlo siendo yo fui una de las primeritas como aquel que dice porque estaba súper emocionada porque quería ingresar al coro aprobé soy soprano del coro y bueno para mí fue súper especial ese momento porque mi vida es cantar tuve que en la primaria que el profesor David fue al aula buscando nuevos integrantes para el coro yo soy como decirlo de la tercera generación más o menos que yo integré mi hermana empezando también con varias gente de mi aula y normal y ahora soy tenor del coro yo soy como de la última generación yo entré hace un año aproximadamente por compañeros del aula que ya estaban integrados al coro yo salí de la escuela de arte y me interesaba mucho cantar y busqué al profesor David él me hizo algunas pruebas y ya ingreso directamente al coro vamos a pasarlo a ver tres y vamos a cantar por el amor por la verdad por nuestra alegría por la paz por la amistad vamos a cantar vamos a cantar por la humanidad para que el futuro brilla la felicidad y en medio de tantos gratos recuerdos seguro hay uno que otro digamos buen susto si ahora hace poco hicimos un viaje recreativo a playa esmeralda estábamos buscando lugares donde hacer las fotos del afiche y videos para el videoclip y algunas tomas y eso y camino al mirador y a las cuevas nos perdimos un grupo de muchachos entre los corredores que habían ahí en el monte nos perdimos estuvimos media hora caminando sin encontrar donde estamos al final que David nos llamó y pudimos saber donde estamos y dar con la gente en varias ocasiones donde como ya estamos en la escuela y tenemos que faltar integrarnos al coro que no nos acordamos de la canción ahí en cinco minutos ya tenemos que recordarnos al final las voces que tenemos que hacer y todo eso que en ese momento es muy intenso pero ya después cuando hacemos la historia lo que da es como una experiencia más Vamos a cantar por el amor, por la verdad, por nuestra alegría, por la paz, por la amistad Vamos a cantar por la humanidad, para que el futuro ríe a la felicidad Algo que distingue a tu coral es que se hacen acompañar ellos mismos por sus instrumentos musicales Sí, pasamos como siete años solo cantando pero siempre teníamos el deseo, el anhelo de por qué, no solo también acompañarnos con instrumentos que, saben, ellos pudieron tocar y cantar al mismo tiempo y busqué ayuda, busqué ayuda profesional de músicos de la banda, músicos de la orquesta sinfónica y hace casi dos años y medio entonces comenzaron a aprender clarinete, trompeta, violín, piano, o sea, se ha visto, se ha visto crecer el coro también en esa arista como tal acompañándose con instrumentos Es la hora de gritar revolución, es la hora de tomarnos de las manos Pues no habrá mejor promesa que cumplir con el deber de saberse cada día a su valor Entonces, ¿puedo afirmar que te sientes satisfecho o realizado con el trabajo que has hecho con la coral? Sí, claro que sí, no solo porque le he enseñado música, sino también a estos jovencitos se les ha enseñado valores Somos como una familia, tanto tiempo compartiendo juntos, tantas emociones, tantos encuentros, tantos viajes que hemos realizado O sea que sí, tengo retos todavía como cada músico, como cada creador, como cada soñador cubano Pero hasta el momento estoy muy feliz de lo que ha pasado con esta agrupación Más tan deseo enfrentar y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar, llegar lejos Alas estrellas de las estrellas alcanzar, hacer tus sueños realidad Puedes volver al alto Sobre las alas de la fe Y más demores por vencer Puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar, a las estrellas alcanzar, hacer de sueño realidad. Heraldo, sobre las alas de la fe, sin más temores que vencer, tú puedes volar, puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar. Quieres llegar, sobre las alas de la fe, sin más temores que vencer, puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar. Oh, 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 tú puedes llegar.